¡Esto es Kiss! A pesar de ser competencia Somos compañeros Es una competición muy pequeña Es una competición salgo perdiendo siempre ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Pues la respuesta a una de las preguntas Que más veces me hicieron Después de Por si las voces vuelven Que era, oye, ¿y cómo lo haces ahora? Para que no se repita lo que pasó Y entonces pensé, pues te mastico Lo que hago yo ahora, todo lo que pueda Te lo pongo ahí, si te sirve lo que yo estoy haciendo Para que no se vuelva a ir todo al carajo Fenomenal Entonces es la respuesta a esa pregunta, vamos Vamos a hablar del ruido, detrás del ruido Pero ¿de qué ruido estamos exactamente hablando? Del que creo que tenemos todos en la cabeza todo el tiempo O sea, yo creo que ahora mismo estamos en un momento Donde tenemos a la cabeza bombardeando Con cosas que no sabemos muy bien ni las que son O sea, cosas del pasado Decisiones que no sabemos muy bien por qué las hemos tomado Si las queremos tomar, si no, miedo, ansiedad, agobio Pero no sabemos muy bien a qué tampoco Entonces vamos como a una velocidad, yo creo La cabeza donde hemos estado tanto tiempo actuando muchas veces Y tomando decisiones por Probablemente por inercia Que de repente tenemos la cabeza llena de un jaleo Que no sabemos ni quién somos Ni absolutamente nada ¿Esas discusiones que volvemos a recrear Y que luego ganamos en la cabeza? ¿O las películas futuras que nos montamos? Sí, 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 muy resumidito y muy bien Sí, es eso, es exactamente eso Las películas que nos montamos, efectivamente ¿Qué tal el señor Gris? Bien, 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 muy bajo control Muy bajo control O sea, cuando empiezas a gestionar las cosas Yo reconozco que cada vez que aparece algún tipo de sensación Que dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué de repente hoy estoy notando ahí a alguien intentando sabotear las cosas? Reconozco que desde hace mucho tiempo ya freno en seco Y hasta que no descubro dónde están haciendo eso Y a qué se debe No paro Pero aquí ahora nos presentas a un nuevo personaje El señor Celisto Es la cara B Es el tipo que al final decidí construir O sea, hay como un momento siempre Donde yo creo que la tentación de tirarlo todo por la borda Y decir, uff, ¿para qué voy a seguir esforzándome? ¿Para qué voy a seguir remando? Si no estoy viendo tampoco resultados muy allá Que es algo que yo creo que generalmente todos esperamos Que haya como una especie de transformación de la noche a la mañana De hombre, pero si llevo dos días haciendo las cosas bien Y llevo dos días tomando decisiones ¿Cómo es que no ha cambiado todo? Y dices, bueno, pues porque faltan unos cuantos años todavía para que eso pase En el momento en el que aparece esa sensación Durante el brote Hubo un momento donde yo tuve la sensación De que me convertía en un personaje de videojuego de otro personaje Y entonces cuando aparecen esas sensaciones Yo decido optar por llamar a la cara B del señor Gris Es una especie de tipo aquel Yo he llamado Celisto Donde prefiero obedecerle a él A obedecer al otro aunque no tenga ganos Es el tipo que te recuerda Que si has conseguido remontar Y ha habido gente remando para que tú estés bien No tires ahora por la borda toda esa construcción Hombre, simplemente porque hay alguien intentando hundirte un poco Sí, estamos hablando de dos personajes que encontramos en sus dos libros Además, los podemos leer independientemente Porque también haces un pequeño resumen Una pequeña introducción Sobre, o para quien no lo haya leído O para quien no lo haya leído hace tiempo Se nos ha olvidado ya un poco Por si las voces vuelven Volvemos aquí a detrás del ruido Y empiezas con una primera frase Aprende a distinguir lo que quieres de lo que necesitas Esto es fundamental Para mí sí, o sea, no sé si para todo el mundo lo será Pero para mí es verdad que necesito saber muy bien El motivo detrás de las decisiones que tomo O sea, creo que la forma más sencilla de entenderlo es Muchas veces creo que hay Un ejemplo muy estúpido Pero creo que hay gente que de repente cree Que odia su trabajo por su jefe Y dice, bueno, ponerme este trabajo Porque seguro que en otro estaré bien Y cuando llegas a otro sitio estás exactamente igual Entonces de repente te das cuenta Que tú no es que necesitaras cambiar de trabajo O de jefe Tú necesitabas una cosa que está un poco más al fondo Que tiene que ver con que igual tu vida No te está gustando demasiado Y estás mirando en el lugar equivocado Entonces creo que muchas veces tomamos decisiones Sin pensar muy bien por qué Creyendo que es lo que queremos Y hasta que no descubres realmente lo que necesitas Es peor Tomar ciertas decisiones ¿Y cómo podemos encontrar esta solución? ¿Cómo podemos encontrar y saber qué es lo que necesitamos? Bueno, yo sé Cómo hago yo ciertas cosas Y yo reconozco que es que no No dejo pasar una en mi cabeza Entonces tengo que saber muy bien El motivo real detrás de las decisiones que tomo O sea, ya no actúo por impulso Ya no actúo por inercia O sea, en cuanto noto que hay algo que tengo que modificar Cambiar o corregir Dedico mucho tiempo a estar seguro Del por qué Detrás de esa decisión Y entonces actúo en base a eso No significa que no te equivoques Te equivocas exactamente igual Metes la pata y fallas Pero por lo menos sabes el por qué Entonces saber por qué fallaste Te permite corregirlo de cara a la siguiente vez que actúas Además, en este libro hablas del círculo de personas Que rodea a una persona que sufre esta patología Una vez sale del hospital ¿Por qué muchas veces luego se ponen como protagonistas? Porque yo creo que mucha gente necesita sentir que forma parte del pastel Que hay un trozo del pastel que es suyo Entonces es como, bueno, tú has tenido una movida Pero en qué grado me perjudica hasta a mí Y entonces yo quiero también mi trocito de pobrecito yo Yo creo que hay gente que no nos lo puede evitar Ya está Vale, la movida la has tenido tú Pero es que yo también lo que a mí ahora... Quiero casito Quiero casito Yo creo que hay mucha gente así Y, ojo, no estoy diciendo que el que a ti te pase algo No signifique que a la gente de tu entorno no le perjudique O sea, le afecta y de repente tiene que cambiar su vida Y tiene que ajustar probablemente la relación contigo Para tratar de ayudarte Pero sí que hay mucha gente que intenta a veces el Es que esto a mí también, fíjate yo ahora Dices, bueno, peor es estar el que lo ha pasado, digo yo Y luego están aquellos otros que desaparecen Se los traga la tierra de repente Ahora vamos a hacer balance cinco años después ¿Qué sentimientos te producen? O tirando de refranero a enemigo que huye Puente de Plata La verdad es que no les dedico ni un segundo de mi tiempo O sea, no decidí centrarme en los que sí estaban Es que de repente te das cuenta de que Dedicarle tiempo a gente que no está ¿Qué sentido tiene eso? O sea, ¿qué más da? O sea, es como céntrate en los que sí están O sea... Bastante tengo con lo que tengo yo en este momento Como para preocuparme de... Claro, bueno, y sobre todo que es Ponen valor a los que sí se han quedado O sea, tú imagínate que a ti te pasa algo Alguien se queda a tu lado echándote una mano Y esa persona que está echando una mano Tú estás todo el día diciéndole Es que me he enganito porque se ha ido Es que fulanita, es que no sé qué Es muy injusto para la persona que ha decidido quedarse A echarte un cable No estás poniendo eso en valor Entonces, me parece mal que tengas ningún tipo de tiempo Pues mira, si te parece, hacemos una cosa Vamos a pasar nosotros también de ellos Y abordar otros asuntos Cinco años, decimos, después de ese brote que tuviste En este periodo de tiempo ¿Cuál es la pregunta que más te han hecho? ¿Cuál es la que más detestas? ¿Y cuál es la que estás esperando todavía que te hagan? No, que esté esperando que me hagan no hay ninguna Porque además yo soy muy de forzar En cuanto tengo la sensación de que me apetece responder algo Fuerzo para tener la respuesta No paro, soy muy cabezón Soy muy cabezón en eso Entonces, en ese sentido estoy cubierto Estoy cubierto La que más veces me han hecho probablemente es ¿Pero entonces se puede remontar y estar bien? Esa es probablemente la pregunta que más veces me han hecho ¿Pero entonces se puede remontar y estar bien? Y la respuesta es sí Por supuesto que se puede remontar y estar bien Por supuestísimo Hay muchísima gente que lo ha hecho Y la que más detesto Esa es buena, ¿eh? No sé ¿Qué es lo que más detesto? Probablemente No es una pregunta Pero sí es un comentario Que escucho muchas veces A gente precisamente Que tiene que acompañar a gente Que ha pasado por un proceso complicado A veces a algunas firmas viene alguien Acompañando a alguien Que está en un momento complicado Y entonces cuando le preguntas a él o ella ¿Cómo estás? ¿Qué tal estás? El acompañante responde Está mal Tiene que entender además Que lo suyo es para siempre ya Que va a estar mal siempre Eso es lo que más detesto Esa frase O sea, el que contesta por otro diciendo Va a estar mal siempre Sí, además es algo que encontramos también En estas páginas ¿Y cómo respondes? ¿Cómo reaccionas en ese momento? Bueno, yo soy muy claro Que algo te naceraba Sí, sí, sí Es como pues guay O sea, alguna broma en ese momento Que es pues fenomenal O sea, yo miro a la persona que está mal Y digo pues fenomenal Ya sabiendo que vas a estar mal siempre Pues estupendo Oye, en frases que ayudan La persona que te acompaña O sea, tratas de hacer una broma Para minimizar eso Pero reconozco que me gustaría Coger aparte a la persona Y decirle ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? O sea, alguien que tienes ahora mismo Con el cerebro roto Estás decidiendo sembrar en su cabeza La semilla de Vas a estar mal siempre O sea, te has parado a pensar En la estupidez Que estás haciendo o no Además, los profesionales de la salud mental Os acompañan a los pacientes Pero, ¿consideras que no tanto A las personas que los rodean Que también necesitarían Su parte de refuerzo Para evitar situaciones como esta Que acabas de comentar? Bueno, hay algo que creo que olvidamos a veces Y es que hablamos muchas veces De la gente que acompaña Como si fuera gente Que no sabe lo que es estar mal Y también lo saben Entonces, la gente que acompaña O sea, muchas veces Olvidamos que tú ya estás aprendiendo cosas Cuando tú has estado mal Sabes las cosas que no te ayudan Y las cosas que sí te ayudan Ya lo sabes No necesitas un profesional que te diga Lo que no te está ayudando Ya lo estás viviendo O sea, sabes muy bien Qué cosas te ayudan Y qué cosas no te ayudan Entonces, si de repente Yo ahora estoy bien Ya sé lo que me ayudaba Y lo que no me ayudaba Y cuando veo que tú estás mal Empiezo a hacer las cosas Que sé que no me ayudaban ¿Por qué estás haciendo eso? Es que eres tonto ¿Qué te pasa? O sea, no eres capaz de ponerte en aquel lugar Recordar lo que no te ayudaba Y hacer solo lo que te ayudaba Entonces Hay veces que es Pues tener un profesional Que te dé pistas Claro, cuantas más herramientas puedas tener Obviamente mejor Pero muchas veces Se aplica también el sentido común Sí, además Por tu propia experiencia personal En este viaje Podemos decir Eres escéptico frente a los psicólogos A ti personalmente No, no, no Para nada No, no, no Yo tuve una experiencia muy mala con uno Pero sé que hay psicólogos muy buenos Y luego hemos estado brotando Lo que pasa es que yo no volví A un psicólogo O sea, no volví Porque de repente A mí eso me sucedió En el momento más terrible Y entonces La simple idea de La posibilidad de volver a encontrarme Con un psicólogo Que me hiciera pasar Lo que me había hecho pasar A aquel tipo Me parecía aterradora Entonces decidí Que no iba a volver a buscar Pero obviamente Si vas con un psicólogo Bueno Es una herramienta súper poderosa Si te puede echar un cable Claro Sí, sí Pero no estoy en absoluto en contra Pero te iba a preguntar Tu opinión sobre estos coaches ¿Sabes lo que me pasa? Que es Si algo te ayuda de verdad ¿Qué tiene de malo? Esa es mi gran duda Es tu mantra Por así decirlo Bueno Hasta ahora no Pero igual me hago una camiseta con eso Ahora que lo has dicho Igual me hago una camiseta Cuando lo registres Un porcentaje Vamos al 60-40 Y el 60 es tuyo Créeme La idea ha sido tuya Yo me encargo de la fabricación textil Y ya está O sea Si algo te O sea Habrá gente Imagino que será Una estafadora Y ya está Punto Pero yo estoy muy a favor De Si a ti algo te ayuda O crees que te puede echar un cable Pruébalo O sea Descúbrelo Descubre que hay ahí O sea A ver que hay Vamos a hablar un poquito también De la relación Con el móvil Porque hablas también de que Claro Tenemos ahora Todo el ocio En nuestras manos Aburrirse también es importante Y sano A mí me gustaría saber aburrirme No te voy a engañar Me gustaría Creo que Hombre No sé si aburrirse Pero Aprender a que no todo el tiempo Hay que estar haciendo algo Sí que sería sano Creo O sea Ese agobio de De tener la sensación De que siempre tienes que estar haciendo algo productivo No creo que sea inteligente No creo que sea Muy bueno Entonces Sí que tenemos la sensación Puede que tengamos la sensación de Necesito siempre estar Haciendo algo Entonces sí Yo creo que probablemente Poder perder tiempo De forma consciente De decir No, no La hora que viene a continuación La voy a dedicar a no hacer Absolutamente nada Eso yo creo que es sano Lo que pasa es que no sé si sabemos hacerlo Y estamos Mientras decimos Es que no voy a hacer nada Y estás machacándote tú En la cabeza otra vez Con el ruidico de Pues no estás haciendo nada Pues es que deberías estar haciendo Bueno no hagas eso O el multitasking Empiezo a hacer una cosa Dejo para hacer otra Ahora voy picoteando de aquí El multitasking Que es no hacer nada No hacer nada Hacerlo todo a medias Hacer como que haces algo Sí, hacer como que haces algo Y todo a medias Toda a medias se queda A día de hoy El olor a café Sigue siendo un síntoma de fiabilidad Para mí sí Yo creo que el olor a café De momento va a ser siempre Siempre Me voy a fiar Si algo huele a café Me voy a fiar Si además tienes aquí un café No podemos decir lo contrario Hemos hablado No, dime No, no, no Que tengo incluso velas Olor a café que me han regalado En alguna firma Viene alguien y me ha hecho Velas olor a café Y huelen muy raro Sí, sí, sí Es buena señal Sí Luego te cuento lo que tengo yo en casa Pero te quiero preguntar también Sobre qué le pedirías A la nueva ministra de Sanidad En el ámbito de la salud mental No tengo ni la más pajolera idea O sea, no me lo he planteado jamás O sea, no lo sé O sea, no lo sé Imagino que lo que habría que hacer Es escuchar a los que se dedican a eso De forma profesional Y decir Oye, si aquí están diciendo que falta esto Pues digo yo que faltará esto, ¿no? O sea, habría que escuchar a los profesionales Claro Estamos en unas fechas Un poco complicadas para mucha gente Vísperas de comida Cenas de Navidad Mucha gente lo que quiere en realidad Ante estos compromisos Es echar a correr en dirección contraria ¿Cómo lo gestionamos O cómo lo gestionarías tú? Echando a correr en dirección contraria Es que creo que muchas veces Uno de los grandes problemas Es que hacemos lo contrario De lo que nos apetece hacer Simplemente por no enfrentarnos A un momento de incomodidad Pero es que enfrentarse A ese momento de incomodidad Va a hacer que el resto de cosas Sean mucho más fluidas Entonces, creo que Tienes que empezar a ser Un poco honesto contigo Y con los tuyos Y si a ti de repente No te apetece Ese evento que se está montando Porque la mayoría de gente Pues no te apetece estar ahí Pues es que tienes que hacer la llamada Y decir No me apetece estar ahí El primer año vas a ser La comidilla de la Navidad Todo el mundo va a hablar de ti Porque no has ido Porque no has ido No sé qué Pero vamos Que a las dos horas Estarán cantando villancicos Exactamente igual Y dará lo mismo Y tú estarás bien O tú te quedarás toda la Navidad Pensando en debería haber ido Y no sé qué Pero al segundo año Es más llevadero Entonces yo creo que Todo lo que el cuerpo te pida Es mejor hacerle caso Cuanto antes ¿Qué feedback estás recibiendo Con este nuevo libro Detrás del ruido? Pues es que Cuando estamos hablando Yo llevaba muy poquito En la calle Estamos hablando Que lleva solo un día Ahora mientras hablamos Entonces he recibido Muy pocos mensajes Pero es gracioso Porque los que he ido recibiendo Han sido gente Con páginas subrayadas Y diciendo Me sirve Pues si te interesa Que sepas Que me sirve Entonces eso es lo que De momento estoy recibiendo Pero claro Llevamos Yo creo que llevamos 36 horas A lo mejor ¿Y por qué no lo vendes Junto a un subrayador? O sea Ahora mismo es probable Que haya alguien En la editorial Diciendo Ojo Ojo Que hay idea Que ya has sacado Las camisetas Y el subrayador Tú estás haciendo dinero En cada programa No te estás lanzando ideas Yo lanzo ideas Para el pack conjunto De los dos libros Ya con el El pack De los dos libros El pack de los dos libros Deberíamos haber metido Un subrayador Es cierto ¿Y hay tercero en mente? No Pero tampoco había Un segundo en mente O sea que ya no me fío De mí en ese sentido ¿Y qué es lo que Te animó a sacar Este segundo libro? Responder A esa pregunta De oye ¿Cómo lo haces Para que no se vuelva A caer todo Otra vez? O sea Esa pregunta Que se repetía Una y otra vez Después de Por si las voces vuelven Fue lo que me hizo Lo que me hizo pensar Pues te voy a contar Cómo lo hago yo Para que no se vuelva A ir todo al carajo Sobre todo porque Bueno Ha pasado mucho tiempo Entonces si no se ha vuelto A caer Imagino que algo Debo estar haciendo bien Entonces te cuento Todo lo que yo he ido haciendo Desde que esto pasó Por si te sirve Pues ahí lo tienes Además después de Por si las voces vuelven Surgió ese spin-off Podemos decir En forma de monólogo Punto para los locos ¿Qué tal está yendo? Muy bien Muy muy bien O sea Agotamos todas las ciudades O sea Las poquitas ciudades Que quedan ya En lo que queda de año Está agotado El Huizing También lo llenamos Que era como la gran La gran apuesta De este año Y entonces Hace unos meses Decidimos Como se había quedado Mucha gente fuera Y había gente Que tenía ganas de verlo Decidimos ampliar La gira 2024 Entonces haremos 2024 Gira Y luego ya chaparemos O sea no Ese espectáculo Ya está Terminará O surgirá otro O surgirá otro Pero ese ya no O sea Si no viste Punto para los locos Tuviste dos años Tuviste la posibilidad De verlo dos años Si no lo viste En esos dos años Ya Mala suerte Ya desapareció La experiencia Bueno Algo se podrá hacer Para recuperarlo Estamos ya Ángel Llegando Al final Y nosotros Estamos en una radio musical Así que Te tengo que preguntar Por ello ¿Qué canción le ponemos A Detrás del ruido? Mírate a ti mismo Y qué canción te pondrías Voy a hacer No es la que me pondría Pero le voy a hacer Un favor a un amigo Que es el último tema De Historias de una lagartija Vale Perfecto Esa la vas a encontrar en Spotty Son buenos Pues escuchándolo Nos vamos a quedar Y leyendo por supuesto El nuevo libro De Ángel Martín Detrás del ruido Muchas gracias Por acompañarnos Y hasta la próxima Muchas gracias